A esta hora de la tarde, hoy vamos a inaugurar el foro que hemos llamado de diseño e innovación en España, con la colaboración de la OEPM, la Fundación EO y FundesArte, que lo organizamos, un foro que organizamos a raíz de la exposición que tenemos en la quinta planta, que muchos habéis podido ver con Tachimora, la comisaria, a la cual estamos muy contentos, cómo está funcionando y creemos que está teniendo bastante éxito. Y vamos a iniciar el foro, van a inaugurar en primer lugar José Tono Martínez, que es el director del Centro Centro Civiles de Cultura, Fernando Bayón, director general de la EOI, y el subsecretario de Estado, don Enrique Fernández Bento. Bueno, muchísimas gracias y les doy a todos la bienvenida y muy contentos de recibir esta aportación y esta segunda colaboración. Y, por supuesto, a la comisaria Tachimora, a Pablo Velasco y a todos los que han hecho posible que se produzca la exposición con nosotros. Dentro de Centro Centro Civiles de Cultura y Ciudadanía, el tema de diseño, el tema de moda es absolutamente importante. Y estaba comentando con alguno de nuestros invitados hoy que, aunque este es un centro muy nuevo, desde el punto de vista no de la fábrica del edificio, pero sí desde el punto de vista de las exposiciones que comenzaron hace dos años con el nuevo equipo, pues un elemento central que dedicamos fue precisamente a todo lo que tenía que ver, digamos, con la ciudad, desde el punto de vista de los actores principales de la ciudad. Gracias a ello hemos puesto una serie de iniciativas, no vamos a comentarlas todas, pero, bueno, alguna interesante que tiene que ver con diseño de moda, la exposición comisariada por Pedro Mansilla, que ahora mismo está ya circulando por Europa, itinerando por Europa, o la exposición interesantísima comisariada por Ana Domínguez Siemens, muy relacionada precisamente con el objeto que a vosotros os reúne en este foro de diseño y en donde le pedíamos a distintos diseñadores nacionales e internacionales que estudiaran determinados procesos industriales en desuso para ver cómo se podían adaptar a nuevas prácticas, digamos, comerciales o reintroduciendo estos usos industriales en el mercado. Y la verdad es que fue una exposición que se llamó Fuera de serie y que realmente nos encantó y que complementa, evidentemente, el conjunto del programa expositivo dentro de Centro Centro Cibeles. De modo que, en realidad, mis palabras son solamente estas. Daros la bienvenida, agradecer, por supuesto, la presencia del subsecretario de Industria, Energía y Turismo y de todos los que han hecho posible que esta exposición tenga lugar e invitaros a que sigamos colaborando. Yo creo que este es un centro, en ese sentido, ideal, que se dirige a los grandes públicos. Estamos recibiendo casi 1.200.000 personas al año. Por tanto, es el tercer espacio más visitado dentro de lo que es el Paseo del Arte. Y la gran ventaja que tiene, igual que con las exposiciones que hacemos también de arquitectura o de otras áreas de artes aplicadas, es que pueden ser observadas, digamos, por ese gran público, que no solamente es el público especializado. Viene el público especializado y, además, viene otro público. Así que, por tanto, muchísimas gracias a todos y espero que sigamos colaborando. Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Subsecretario, directora, comisaria de la exposición, bienvenidos. Y, por último, la exposición que está en la planta quinta y luego este foro. Y algunas otras actividades que vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo a partir del día 4 del mes de abril, tengo entendido. La verdad es que cuando la Escuela de Organización Industrial tuvo la oportunidad de integrar a Fundesarte, pues no lo pensamos dos veces. ¿Por qué? Pues porque pensamos que el mundo de la artesanía tenía una relación directa con aquellas cosas y con aquellos clientes finales que la Escuela de Organización Industrial tenía. Y, por lo tanto, iba muy dirigido a emprendedores, iba muy dirigido a la pequeña empresa, a la PyME, casi casi a la micropyme, porque los propios artesanos, en su propia estructura, en su naturaleza misma, se convertían cuando empezaban a comercializar sus productos en micropymes y, por lo tanto, entraban de derecho en el mismo centro de los objetivos que la Escuela de Organización Industrial tenía. Es verdad que para nosotros fue un reto y lo sigue siendo. Y es verdad que gracias a las personas de Fundesarte y, especialmente, también de Pablo Velasco, pues gracias a ellos hemos ido confeccionando ahí una serie de actividades que, en principio, eran muy nuevas para nosotros, muy nuevas. Ese mundo cultural, pero luego nos dimos cuenta de que las escuelas de negocio tienen una relación muy directa con determinadas actividades culturales y que no se puede concebir una escuela de negocio moderna y una escuela de negocio que intente dar un avance en sus procesos y en sus métodos de enseñanza y de trabajo sin una actividad cultural. Por lo tanto, el hecho de estar aquí, para nosotros, es una triple satisfacción. En primer lugar, la primera satisfacción un poco egoísta nuestra de haber superado ese reto, de haber introducido dentro de nuestra, vamos a llamarlo, rutina de trabajo, las actividades culturales y de haber hecho de esas actividades culturales uno más de las muchas cosas que la Escuela de Organización Industrial hace. En segundo lugar, una apuesta muy decidida por la artesanía. Y esa apuesta muy decidida por la artesanía significa que también nosotros hemos girado hacia el mundo de la artesanía en alguna de las cosas que hacíamos. Incluso, hemos girado también la percepción de algunos fondos europeos que nos han permitido potenciar ese mundo de la artesanía o nos está permitiendo, vamos a hablar en presente, nos está permitiendo potenciar ese mundo de la artesanía de una manera más decidida. Creemos que esto también es bueno. Y en tercer lugar, y yo creo que también para nosotros esto ha sido muy importante, el abrir nuestro propio abanico intelectual. Y aquí quería yo hacer una mínima referencia a este concepto del abanico intelectual. La artesanía forma una parte muy importante de la cultura de los países, de las culturas de las regiones. Los productos con los que trabajan los artesanos son productos directamente enraizados con la tierra en donde están. Miren, hace tan solo tres días he venido de Macael y he podido venir de todo el valle de la Almanzora y he podido ver los artesanos que trabajan en el mundo del mármol. Y uno se queda impresionado como de una piedra absolutamente, digamos, abstracta, sin uniformidad durísima, son capaces al final de sacar piezas realmente fantásticas. Y esto ocurre con el hierro y ocurre con la madera y ocurre con tantos y tantos y tantos materiales que se están utilizando. Entonces, ese mundo un poco intelectual nosotros lo hemos dirigido básicamente hacia el diseño. Hacia el diseño pensando que es el futuro que a nosotros nos va a marcar un planteamiento dentro del mundo de la artesanía y que ese futuro está muy marcado por algunas palabras como es la formación del artesano, la ayuda del artesano para que pueda comercializar sus productos. Otra palabra que nos obsesiona es Marca España y como a través de determinados productos y determinadas actividades de la artesanía también estamos haciendo, estamos coadyuvando al éxito de Marca España. Otra palabra que nos está obsesionando es la distribución geográfica de la artesanía. Allá donde nosotros vayamos nos encontramos con artesanos que están más o menos instalados y lo curioso es que casi instalados desde hace generaciones. Esto también nos representa a nosotros una importancia para trabajar con ellos, para saber que no es un proceso sobrevenido, sino que es un proceso muy genético y muy arraigado en nuestro país. Y en este sentido, y con esto termino, en este sentido, nosotros queremos potenciar lo más posible ese mundo y potenciarlo con el Premio Nacional de Artesanía y potenciarlo con actividades y con exposiciones y con cursos y con formación y con ayuda. Esta es una palabra que nos obsesiona, ayudar, ayudar a los emprendedores, y en este caso a los emprendedores del mundo de la artesanía. Y todo ello con una obsesión por parte nuestra, que es la de transmitir nuestra ilusión, la de transmitir nuestra pasión hacia ese mundo de los artesanos, donde trabajamos, y trabajamos siempre con pasión. Y me da igual el mundo de la artesanía como en el mundo de la tecnología, como en el mundo de cualquier otro elemento. Tengan en cuenta que nosotros estamos en el misterio de industria, energía y turismo, y que tenemos un cuarto apellido, que es el mundo de las telecomunicaciones, que por lo tanto nos debemos a este espectro, y este espectro es amplísimo. Con esa ilusión, con esa pasión, estamos dedicados y siempre, y con esto concullo, quiero que siempre tengan ustedes que en ese mundo nos encontrarán. Gracias. Buenas tardes, directora de la Oficina de Patentes, director de la OEI, señoras y señores. Hace unos días tuve ocasión de asistir al Consejo Asesor de Turismo, que es un órgano que reúne al sector privado con el sector público para diseñar la estrategia de promoción turística de España. En esa reunión coincidimos con personas importantes del sector turístico y me trasladaron la preocupación que tenían por la importante reducción desde el punto de vista de la asignación presupuestaria que en los dos últimos años había tenido la promoción turística en los presupuestos del ministerio. Yo les trasladé la reflexión de que, desde mi punto de vista, este gobierno había hecho la mejor promoción turística posible, que era evitar el rescate financiero de este país. Y les recordé que imágenes como las de Portugal o como las de Grecia, desde luego, no hacían mucho favor a la promoción turística de España. Yo esas cuestiones me gusta recordarlas porque en nuestro ministerio hemos sufrido en los dos últimos años un recorte, una consolidación presupuestaria de un 53%. Es un esfuerzo que no solamente se ha hecho desde el sector público, es un esfuerzo que también se ha hecho por parte de toda la ciudadanía. Es un esfuerzo, en definitiva, colectivo de todos los españoles. ¿Qué hemos aprendido de la crisis? ¿Qué lección hemos aprendido de la crisis? Yo creo que, fundamentalmente, cuatro. La primera es que no tenemos que quedarnos quietos nunca, que tenemos que movernos. Toda la agenda reformista que ha cometido el gobierno en los dos últimos años, yo creo que ha servido para mirar con cierto optimismo el futuro. Otra cosa que hemos aprendido con la crisis es que, desde luego, las cosas se pueden hacer mejor con menos. A mí no me gusta esa frase que dicen muchos políticos de que lo vamos a hacer, vamos a hacer más con menos. A mí me gusta siempre decir que vamos a hacer las cosas mejor con menos. Eso también lo hemos aprendido. Un ejemplo de ello es lo que comentaba Fernando Bayón sobre la integración de FundesArte en la estructura de la Escuela de Organización Industrial. Se ha hecho un esfuerzo importante por reducir el tamaño del sector público empresarial. Otra cuestión que hemos aprendido con la crisis es que los países que tenían un sector industrial sólido, que han apostado por la innovación y por la internacionalización, han soportado mejor el embate de la crisis. Y la cuarta reflexión sería que, al igual que los países que apostaron por la innovación y por la internacionalización, también se puede aplicar a las empresas. Aquellas empresas que apostaron por innovar y por salir y competir en el exterior, pues han ganado el pulso a la crisis. Y aquí tenemos dos ejemplos, Yadro y Loeve, que son un claro ejemplo de esa estrategia. ¿Cómo entendemos desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la innovación? Bueno, nosotros la innovación la concebimos como esas buenas ideas que tenemos que, al final, llevarlas al mundo real, al mundo de la empresa. No solamente basta con tener buenas ideas, tenemos que transferirlas al mundo real, al mundo de la empresa. Hace poco tuvimos una... Bueno, la semana pasada fue... Participamos en el foro Transfiere, que precisamente es una... unos días donde se comparte la parte de las buenas ideas con la parte de la empresa para intentar buscar esa transferencia de innovación. La innovación también la concebimos no como una cuestión pura y simplemente asociada a IMAX de Magí. Nosotros entendemos que la innovación es mucho más, es un concepto mucho más amplio. Yo esta mañana hablando con Patricia, se lo decía, decía, es que la innovación es cualquier cosa que tenga un buen resultado en la cuenta de resultados de una empresa. Puede ser un cambio en el modelo de gestión, un cambio en la política de internacionalización, un cambio de producto, un cambio en el diseño. Cualquier cosa que tenga efecto en la cuenta de resultados de una empresa es innovación. Y esa idea es la que queremos transferir tanto desde la Escuela de Organización Industrial como desde la Oficina de Patentes y Marcas a la Micropime, a la pequeña y mediana empresa. Queremos que el pequeño y mediano empresario pierda ese miedo a innovar porque innovar no solamente, les digo, es IMAX de Magí, es un concepto mucho más amplio. Y ahí, desde luego, desde el Ministerio apostamos claramente tanto desde la Escuela de Organización Industrial como desde la propia Dirección General de la Pime en esa idea. Y después también, por último, trasladar la importancia que tiene está aquí Patricia, no me puedo olvidar de ella, la importancia que tiene la protección de esas buenas ideas, de ese diseño, de esa marca, de esas patentes, porque sin duda yo creo que en esta crisis también se ha demostrado que quizás es el mejor activo que tienen las empresas, esos intangibles que muchas veces le dan valor añadido a las empresas y que las hacen fuertes frente a la competencia exterior. Simplemente quería trasladarles estas ideas, felicitar a la organización por el foro de diseño que han organizado y compartir la reflexión final que hacía Fernando que desde luego del Ministerio en lo que es apoyo al emprendedor, apoyo a la pequeña y mediana empresa y apoyo a la artesanía y al diseño, ahí siempre nos van a encontrar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, subsecretario de Industria, Turismo y Energía, directora de la OEPM, director de la EOI, director del Centro Cultural que hoy nos acoge. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas sean mis primeras palabras de agradecimiento por permitir encontrarnos en este momento aquí reunidos distintos agentes que a lo largo de las presentaciones que hemos estado yendo hacemos posible que la innovación tome forma y que la innovación sea un motor en el que confiamos y en el que tenemos puesta toda nuestra ilusión y así es. Yo estoy convencida de que estas cosas no surgen si no hay detrás de ellas un fuerte convencimiento de que no solamente son posibles sino también de que pueden mover, que son un motor. Hemos hablado de momentos de crisis, hemos hablado de momentos de ilusión, hemos hablado de pasión que ponemos en las cosas y considero que todo esto es primordial. Creo que hay componentes que si no se dan y a veces se tienen que dar en un momento propicio, en un momento determinado y con unos agentes adecuados se nos pasa el tren y no conseguimos hacerlos realidad. Entonces, por eso me parece un momento muy importante el que hayamos podido estar hoy aquí reunidos y que este fondo haya tenido lugar. El diseño el diseño es la huella del hombre. Cuando leía esta frase de Andrés Ricard me venía a la cabeza, me vino por huellas, pensando en huellas, no sé por qué, en qué estaba pensando yo, me fui a las cavernas y al hombre prehistórico y a lo que estudiábamos todos de pequeños cuando veíamos las distintas etapas por las que iba pasando la evolución del hombre y pensaba, me iba a la edad de piedra y decía, yo recuerdo del colegio perfectamente las imágenes aquellas en que salían las herramientas que utilizaban los hombres de aquel momento. La edad de piedra, luego la edad de los metales y todo venía definido, esa transición de una época a otra venía definido por lo que era la evolución en herramientas, en viviendas, en la aparición del fuego, en la utilización del fuego y todo eso es lo que nos lleva a decir, al momento de la innovación, en el momento, antes lo comentaba también el subsecretario, en el momento en que un producto pasa a ser útil, hablamos, las ideas, ideas son y tienen todo su valor, pero nosotros hablamos de innovación cuando esa idea se materializa, cuando esa idea pasa a tener un puesto en la tecnología social, cuando esa idea está al servicio de la sociedad y pensaba, qué buena huella, como la huella del hombre, las épocas por las que hemos ido pasando, cada edad, ha ido marcada muchas veces por la utilización, por el diseño de las herramientas que se han necesitado, por el diseño unido muchas veces no solamente a la utilidad, por palabras también de Enrique Loeve en la Fundación Loeve y por palabras también de Fundasarte unida esa utilidad a esa belleza, al diseño que hace que muchas veces la utilización de las cosas que tenemos en el día a día más a mano tengan una utilidad y sin las cuales nos costaría mucho desarrollar el día a día. Hay muchas veces que pensamos, ¿por qué esto tiene esta forma determinada? ¿Por qué a veces tiene estos colores determinados? ¿Por qué esta estructura o esta configuración en dos dimensiones, en tres dimensiones, unido a una utilidad en el mundo del diseño justamente más, unido también a una belleza y a una presentación que nos es atractiva a los ojos y que entra por ella? El diseño español va abriéndose puertas, el diseño español tiene un puesto reconocido, en el Observatorio Español de Diseño hay un asesoramiento a diseñadores principiantes que quieren comenzar esta andiduda, tienen un blog que yo he estado consultando también estos días y leyendo algunos artículos de cómo se anima al diseñador a empezar esta aventura que es una aventura que por supuesto no es fácil, pero es una aventura que va cargada por lo que decía, por la ilusión y por hacer camino en la innovación. Tenemos también el diseño abriéndose a otros países, la internacionalización de nuestros diseñadores. Ahí tenemos una muestra en lo que fue en Milán 2012 y también el ICES como estableció las reuniones de diseños también en China. Muy importante la internacionalización del diseño. Hemos hablado de que todo tiene que estar estructurado y todo tiene que estar inmerso en una política empresarial. Las cosas por sí solas, coger factores aislados dentro de lo que es una estrategia empresarial puede perder sentido o puede perder, podemos decir, incluso puede perder el último sentido que tiene. Si no está todo enmarcado dentro de una estrategia empresarial que es beneficiosa a la empresa, es beneficiosa al diseñador y es beneficiosa a quien en última instancia va a recoger y va a tener un reconocimiento en prestigio o un reconocimiento económico. Nosotros, desde la OEPM, entre nuestras principales funciones está la protección de las modalidades de propiedad industrial, una de ellas el diseño, pero también la difusión, la difusión de por qué hacemos este trabajo y la difusión de que no solamente nos quedamos en un registro de propiedad industrial, sino que intentamos hacer llegar la importancia del registro. Si yo viniera aquí y estuviera hablando de vamos a registrar, vamos a proteger, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no llegáramos al término, al objetivo de decir por qué lo vamos a hacer, quedaría todo. Bueno, nos presentan una aventura, una aventura que tiene un desembolso económico, una aventura que tiene un procedimiento, una aventura que sabes cuándo empieza, pero muchas veces tampoco sabes cuándo acaba. Pero sí, si lo situamos dentro de una estrategia empresarial, entonces sí que podemos decir que es cuando adquiere su sentido. La empresa, el solicitante individual, el emprendedor, tiene que ser consciente de lo que quiera hacer con su invención, tiene que ser consciente de lo que quiera hacer con su producto de innovación, dónde lo quiere proteger, dónde lo quiere internacionalizar, cómo lo quiere hacer, porque estas cuestiones, si no están planteadas desde un principio, pueden hacer que luego todo el procedimiento se quede cojo en alguno de sus pilares fundamentales. Por eso siempre insistimos, la propiedad industrial no como algo que en un momento determinado decimos, ay, pues he escuchado, se me podía haber ocurrido, podía haber solicitado esta patente, ahora podría salir fuera y tener una marca reconocida, ahora podría tener un diseño protegido, no, que desde el primer momento esté metido, esté inmerso dentro de lo que es una estrategia buena y eficaz de propiedad industrial, que a final de cuentas para qué nos sirve, para que nuestras empresas, nuestros diseñadores, nuestros emprendedores, cada vez tengan unos productos más competitivos a escala internacional y puedan además competir de manera eficaz en el mercado al que nos enfrentamos. Hemos tenido la exposición de Bravos que la semana pasada justamente estuvo en Valencia, ha sido la primera ciudad española, sede de ella, y donde se han reunido 21 diseñadores en el ámbito del hábitat vanguardista. Una prueba de que el diseño se mueve, de que las empresas están en ello y además de que existe una tendencia importante vinculada también a la importancia que tiene marca España y las cuales son totalmente inseparables. Tenemos la exposición también de la artesanía española de vanguardia celebrada aquí. Otro momento en el que podemos decir se reúne mucha gente, a la gente le interesa, la gente está muchas veces inquieta y deseosa de recibir información de lo nuevo que se va haciendo, de lo nuevo que se presenta, de lo nuevo que podemos plantear y creo que todos los que estamos aquí somos muy buenos embajadores de todas estas noticias por nuestra profesión y por nuestra dedicación. Desde la oficina pues ya sabéis que hacemos la protección de la modalidad de diseño industrial. Una protección que siempre intentamos que se vaya adecuando también a las necesidades de cada momento. Si habéis seguido un poco las noticias que hemos dado desde la OEPM sabéis que por ejemplo el plazo de concesión en diseño se ha cortado muchísimo. Hay una cosa que está clara, el diseño va muy vinculado a la moda y la moda va muchas veces vinculada a las necesidades en un momento determinado. Una protección que desde el momento de tu solicitud tardase a lo mejor un tiempo en el que ya no te fuera válida, el momento en que te llegase esa protección ya no te fuera válida porque se había pasado el tiempo en el que tú querías ponerla en el mercado y poder explotarla no tenía mucho sentido. Ahora, si no hay ningún defecto de forma los diseños los estamos concediendo en 24 horas. O sea, directamente sí que tenemos conciencia de que nuestro servicio debe de ser un servicio competente y un servicio que vaya ajustado a las necesidades de los que lo requieren. Si no, también nos quedaríamos en nada. En la evolución de las últimas estadísticas que hemos sacado os quería enmarcar el dato que aparece referente a diseños en el año 2012 de 1598 para deciros que en el año 2013 con fecha cerrada hemos tenido un aumento de un 11,64% frente a las solicitudes del año anterior. Volviendo un poco a las palabras que hablábamos antes de crisis que a veces en los momentos de crisis agudiza la creatividad agudiza el ingenio con menos recursos se pueden hacer las cosas también mejor o con menos recursos a veces hay que buscar salidas en distintas direcciones. Os digo que este es un reflejo un indicador muy bueno de cómo la inquietud cómo la necesidad de proteger nuestros productos de sacarlos fuera en el momento de crisis también se abre la puerta hacia la internacionalización dan sus frutos y frutos que nos valen como indicadores como lo podéis ver o sea un 11,64% frente al año 2012 a pesar de las circunstancias que a lo mejor hemos estado viviendo estos últimos años son un marcador importante y un marcador que habla por sí solo. Se ha mencionado antes también la importancia de marca España en marcas también desde finales del año pasado y principio de este estamos asistiendo a un aumento. Las marcas nos hablan también del movimiento de la importancia de generar también empresas de la importancia que tiene el decir nuevos productos nuevos productos que pongo en el mercado nuevos productos que quiero que estén protegidos para que mi producto sea competente. Estos indicadores son importantes en el sentido de que nos hablan de un camino hacia la innovación en el que os digo de verdad que desde la OEPM hacemos mucho hincapié hacemos mucho hincapié no solamente en animar a la gente a proteger sino también en animar a situar la propiedad industrial en lo que os comentaba antes dentro de una estrategia que nos sirva para que nuestros productos sean reconocidos y tengan el valor que se merecen en el mercado. Aquí tenéis también algunas cifras a nivel de propiedad industrial en las distintas modalidades que protegemos en la oficina en diseños vemos que en diseños comunitarios somos el quinto de la Unión Europea y el sexto como solicitante mundial. Yo estoy convencida de que estas cifras irán subiendo y irán subiendo si tenemos la suerte al año que viene que se pueda volver a celebrar un fuego de estas características que podamos estar aquí y podamos decir mira el año pasado veíamos estas cifras veíamos que estábamos en este camino este año no vamos a decir que hemos llegado ya al objetivo final yo creo que en el mundo de la innovación no existe un objetivo cumplido sino siempre un objetivo en curso un objetivo que nos lleva a situar nuestros productos pero que no podemos decir hemos llegado a esta cifra hemos tenido este incremento aquí se ha acabado también nuestros esfuerzos pero que podamos decir comparamos cifras con el año anterior y hemos conseguido seguir avanzando en este camino. El proceso de la innovación que lo he estado comentando antes incluye los diseños incluye los diseños y a mí me parecía algo como muy significativo lo que os comentaba al principio como cada época como cada sociedad ha estado enmarcada no solamente a veces entendemos la innovación como grandes productos que han sido revolucionarios en nuestra sociedad o en nuestro mundo sino también como esos avances que han hecho que incluso se hayan definido unas épocas unas épocas se hayan podido distinguir de otras por herramientas o por uso o justamente por el diseño que se las ha dado entonces en estas modalidades bueno las tenéis ahí patentes modelos de utilidad y el diseño encuadrado también como una modalidad importante dentro de la propiedad industrial y que desde la oficina defendemos muchos ejemplos ahora tenéis aquí una innovación formal en características que podemos decir en cuanto a normativa pueden ser pueden tener una apariencia bidimensional bidimensional pueden dar aspecto por ejemplo que puedan ser caracterizado por formas colores por la estructura por los materiales que se utilizan y sobre todo muy importante los requisitos los requisitos que tenga un carácter singular que le haga diferenciarse de otros productos y que sea nuevo hace poco hablando con una amiga mía me comentaba no te puedes imaginar lo que me ha pasado el otro día me voy a hacer la compra compro siempre los mismos productos y al comprar un determinado producto lo cogí y cuando llego a la caja digo pero si esto no es lo que yo quiero dice pero es que es un envase y es todo tan parecido a lo que normalmente compro que vamos ni me detuve a leer si realmente era el que yo quería instintivamente lo cogí y hasta llegar a caja no me di cuenta ¿por qué? ¿por qué? porque el diseño de imagen de una empresa el diseño también te habla de las características de una empresa que pone en el mercado tiene que tener un carácter tan singular que cada vez que veamos ese producto esos colores esa estructura digamos ya sé de qué empresa estoy hablando y a todos nos pasa ya muchas veces no necesitamos leer los eslogan o leer a lo mejor los textos que acompañan una etiqueta un diseño porque por los ojos hemos adquirido esa identidad esa identidad que hace que relacionemos el producto con la marca y con la empresa que al final es el requisito fundamental y yo creo que es lo que caracteriza realmente a todas las modalidades de propiedad industrial que una empresa pueda estar definida y pueda ser conocida por los usuarios que hacen uso de ella por los productos y además por la excelencia de los productos que tiene las vías de protección lo decía antes establecen que podamos hablar de una estrategia empresarial a la hora de decir dónde quiero proteger mis productos los podemos proteger a nivel nacional en la oficina española de patentes y marcas lo podemos proteger a nivel internacional en la organización mundial de la propiedad intelectual en OMPI y también tenemos el diseño comunitario en la UAMI es importante en el primer momento también establecer los criterios de dónde de dónde porque dependiendo de donde yo quiera proteger de donde yo quiera internacionalizar perdón van a ir asociados unos costes y un procedimiento distinto por eso decía que es muy importante desde el principio que la propiedad industrial no se quede como algo que aparece en un momento determinado y en un momento determinado dices vamos a protegerlo a ver qué pasa sino que es importante que desde el principio cuando se hace un estudio de mercado en la empresa cuando se hace un estudio de estrategia empresarial esté bien asentado desde el comienzo dentro de la página web de la oficina tenemos también publicaciones estas publicaciones las podéis encontrar enmarcadas dentro de cada modalidad de propiedad industrial y tenemos también publicaciones que ayudan que asesoran que dan información que dan también referencia a cómo hacerlo en relación con el diseño es aquí por ejemplo la imagen de lo atractivo está en la forma y por qué solicitar un diseño industrial dentro de la página web se puede acceder a ella en los sectores más activos en creaciones bidimensionales pues hemos tenido por ejemplo un 32% en lo que es el sector del papel y el mobiliario a nivel bidimensional hemos tenido un 14% como los sectores donde más se ha protegido en este último año haciendo un recuento de las solicitudes que es lo que os comentaba hace un momento os decía que hemos tenido respecto al último año un incremento a fecha y a datos cerrados de un 11,64% frente al año anterior os decía que es importante un indicador igual que cuando decimos a veces las instituciones los procedimientos los indicadores valen en la medida que son útiles y valen en la medida en que nos puedan dar una referencia de algo que podemos estudiar analizar y que muchas veces a los que nos toca ser responsables de ellos nos puede cuestionar si vamos por el camino indicado o si debemos de hacer a veces un cambio de chip y adaptarnos a otras situaciones en el caso de las solicitudes nosotros si lo consideramos desde la OEPM un indicador válido un indicador válido porque nos hace reflexionar y porque nos hace recapacitar de si lo podemos estar haciendo bien si debemos de tomar medidas distintas y hacia dónde queremos ir un ejemplo es el que os comentaba antes el plazo para la concesión del diseño de tardar tardar y tardar a lo mejor a poder estar ahora si no existe ningún defecto formal en 24 odas algo útil algo que valga en un momento determinado algo que nos valga ahora mismo al ciudadano del 2014 a los ciudadanos de otras sociedades y de otros momentos les valió o no les valió el sistema que tenían pero los responsables que somos ahora mismo del sistema que tenemos en la actualidad debemos de poner también todas nuestras energías y nuestra ilusión como decía antes Fernando en todos estos temas para posicionarnos y para ayudar a posicionar también hemos presentado también el TOD de los días solicitantes en diseño 2012-2013 con el número de expedientes presentados y también con el número de diseños mayores solicitantes de diseño los tenemos también ahí tenéis en la presentación hemos querido hacer un repaso por algunos de los sectores que más han utilizado el sistema de diseño como registro en propiedad industrial y aquí los tenéis presentados prendas de vestir calzado la protección también en la ley 20-2003 del 7 de julio sobre diseño se permite también poder proteger lo que son los diseños los puntos de venta los escaparates la decoración de los mismos en los últimos meses en la oficina española de patentes y marcas hemos tenido varios casos en los que se nos ha pedido también la protección del escaparate son cosas que es lo que os decía se va caminando es un rodaje las circunstancias y las necesidades que hay en cada momento necesitan también que desde la administración se les pueda dar una salida entonces por eso os digo que es el camino que nosotros nos proponemos y en el que trabajamos los adornos en el cuerpo humano por ejemplo ahora mismo los tatuajes las pelucas también están ahí si hiciéramos una rápida pasada por muchos de los productos innovadores que han sido protegidos en momentos determinados y me refiero a justamente por protección industrial porque es lo que claro lo que nosotros controlamos desde la UPM os podría decir que la innovación se queda siempre asociada a las necesidades sociales que existen en un momento antes de que apadeciera nuestra telefonía móvil vivíamos felices claro nadie se planteaba en su vida que no podía vivir sin un móvil pero los años anteriores a la telefonía móvil se ve un gran aumento de patentes no solamente a nivel nacional a nivel internacional sobre la tecnología del móvil ¿por qué? porque lo que os decía la innovación la protección va asociada a las necesidades de un momento determinado todos los problemas todas las inquietudes de energías renovables por ejemplo muchas veces donde se traducen que indicador tenemos también que nos habla de ello número de patentes número de solicitudes marcas de empresas que se crean diseños de audio generadores todo siempre vinculado también a las necesidades sociales en un momento determinado muchas razones para proteger los intangibles antes también el subsecretario ha comentado muchas empresas tienen unos activos intangibles que tienen un valor y a veces no son conscientes de ella y ese valor es importante muchísimo no solamente cuando se vende una empresa cuando se transfiere una empresa no se hace solamente esa venta de los productos que tiene se va con ello toda la cartera de activos de propiedad industrial de todos los activos intangibles van las patentes van las marcas van los diseños si cogemos las noticias sobre todo en el sector económico veremos que raro es el día que no sale una noticia de tal empresa compra esta o tal empresa tiene un litigio por esta con esta por infracción de algunos de sus derechos de propiedad industrial esto nos habla del valor que tiene la propiedad industrial para la empresa del valor que tiene para su propio patrimonio personal del valor que tiene muchas veces como credibilidad directamente para credibilidad no solamente ante el sector comercial sino también ante el sector bancario para poder presentar un título de propiedad industrial como aval ante la petición de un crédito bancario o sea que los activos intangibles diseños todo lo que refleja la innovación bien sea con productos como patentes o la marca como un signo distintivo o un diseño tienen un valor porque tienen que estar siempre dentro de lo que es una estrategia estrategias hemos puesto algunos casos de como se ha hecho por ejemplo Ecoalf Arambasi un tejido ecológico pues a través por ejemplo de botellas de plástico se pide una patente y después tenemos la marca nacional la marca comunitaria es lo que os decía una estrategia empresarial que me diga que quiero proteger yo y que tengo ahora mismo en mi disposición para ponerlo en el mercado un producto nuevo un producto nuevo protegido donde nivel nacional patente nacional extiendo no extiendo lo que la empresa yo no puedo decir es mejor sacarlo fuera de España es mejor dejarlo en patente nacional es mejor internacionalizar la estrategia empresarial la estrategia empresarial es la que tiene que estudiar estos puntos y es la que tiene que saber situar su mercado vale entonces tenemos desde la patente que se protege también a la petición de una marca nacional una marca internacional y después tenemos también los diseños comunitarios sería un punto de decir de una misma empresa la estrategia que ha seguido GEOS otro ejemplo que también os hemos traído hoy patente también que protege la realización por ejemplo en este caso de sus suelas patentes de GEOS y también me gustaba a mí cuando ponía aquí cuando veía el cuadro cuando decía una innovación que respira ¿por qué? porque yo creo que todos asociamos la respiración con la vida dices respira es que está vivo todavía queda esperanza entonces creo que esto es importante una innovación que respira una innovación que está viva que se mueve que no se acaba ahora y que va a seguir un flujo y ese flujo es importante y además en ese flujo lo vuelvo a recalcar es importante que todos los agentes que en un momento determinado tenemos una responsabilidad seamos conscientes de ello y trabajemos en ello marcas registradas también con búsquedas en bases de datos de la misma empresa como ejemplo también de su estrategia empresarial puesta en el mercado tejidos también importantes protegidos por patente también dentro de una misma estrategia empresarial carritos por ejemplo Adaice sacaba la noticia esta de los carritos de la compra de Rosel marca tendencia en más de 60 países a mí me llena de orgullo cuando oigo estas noticias yo cuando se dice diseñadores españoles están en tal sitio y todos los medios de prensa han estado allí y han sido testigo se mueve un foro de transferencia de tecnología y se encuentran centros públicos de investigación con empresas se abre el camino que va desde la I más D a la innovación se facilita que estas relaciones cada vez sean más fáciles y que puedan tener unos resultados más fructíferos que redunden en beneficio de todos se oye hablar de la marca España oímos de la pues mira esta empresa estos emprendedores han tenido este reconocimiento yo son noticias que realmente me llenan de orgullo y digo bien son las muestras de que nuestro país toma un puesto y toma sobre todo una conciencia importante en la importancia que tiene la innovación y donde situarla y con esto solamente pues situar la presencia de la oficina como registro y como difusión de la propiedad industrial en el foro que nos ha reunido hoy muchas gracias aplausos Gracias.